Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 8 Ok, y este es un abuelito. Es el día de la justicia, el equilibrio entre la ley espiritual y la material. Su animal, el perro. En el 8 se abren las infinitas posibilidades, esas que siempre están ahí, pero hoy podemos ver de mejor manera. Ok es la energía que nos ayuda a ser fieles a nosotros mismos. Y también esta justicia que conjunta la espiritual con la material, que nos hace ver una justicia que va más allá de la parte humana. Y con Akbal, tengamos nosotros a partir de ahora, con esta justicia divina, un nuevo amanecer, una nueva manera de disfrutar y de ver las cosas.